Con 75 votos a favor y 16 abstenciones, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica a un combo de 83 ONG de Nicaragua, entre ellos la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento Red Caps, la Fundación Pasos Abaunza, entre otras, según el documento por haber incumplido a la legislación vigente. En cumplimiento de la inscripción al registro como agentes extranjeros, siendo estos sujetos obligados de conformidad a la ley número 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Dos, estados financieros conforme a periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, origen, proveniencia y beneficio final. Con lo cual han violentado la ley número 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 66, del 6 de abril del año 2022, Ley General de Regulación de los Organismos Sin Fines de Lucro, artículo 34, numeral 7 y 24. Cuatro, donaciones previas provenientes del exterior, violentando lo establecido en la ley número 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro. El diputado liberal lamentó la cancelación de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Es una pena para nosotros como bancada definitivamente y como tal nicaragüense, el hecho de las cancelaciones de muchas personerías jurídicas que de una u otra forma han venido a incidir a favor del pueblo nicaragüense. Y cuando les digo esto es muestra de un botón, lamentamos de igual manera las cancelaciones de ciertas asociaciones allegadas a la Iglesia Católica. Por eso nosotros estamos en la posición de mantenernos firmes en no respaldar estas cancelaciones de personerías jurídicas. Que de igual manera hemos tomado esta posición porque desconocemos en sí el fondo necesario para optar a la cancelación de ella. Y es muy lamentable otra de las asociaciones primordiales como la Academia Nicaragüense de Lengua, que es muy triste las cancelaciones de ella porque de una u otra forma vienen a incidir el hecho de cancelarla. Porque no solamente nosotros como nicaragüense nos estamos pronunciando. Hay muchas organizaciones internacionales españolas que están lamentando la cancelación de la Academia Nicaragüense de Lengua. La iniciativa fue presentada la semana pasada por el diputado Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Gobernación. Noticias 12, Darlen Tellez.